Alza tus manos al cielo y dice Señor renuévame en esta tarde Dile Dios renuévame, lléname Señor cambia mi vida Almes de nuevo, transformame, dime hoy es el día Y la hora que te cogió Dios estar en la casa de Jehová Dice yo estoy aquí por un propósito Entré por esa puerta porque tú me llamaste Hoy es el día que Dios te va a transformar tu vida No pierda tiempo, tiempo es corto Dios te dice hoy es el tiempo Deje sigo con las manos abiertas Dice Señor hoy es tu día, hoy es tu día Aleluya Señor renuévame a mí primero Señor Lléname Señor, aleluya Aleluya Te adoramos Dios Renuévame 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 Aleluya, te adoraba Dios Renuévame Cántala conmigo Renuévame 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Renuévame Renuévame Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Necesita ser cambiado Señor Necesita ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor 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 Necesito más de ti Te adoramos Necesito más de ti Necesitamos Dios a él Necesitamos Dios Diga Dios, te necesito esta noche Te necesito, te necesito Aleluya, controlador Aleluya Haz a tu mano y dices Te necesito, te necesito Dile a Dios, te necesito esta tarde Aleluya Aleluya Te necesito Dios Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Porque todo lo que hay dentro de mí Y necesita ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón Oh, oh, oh Necesita más de ti Y porque todo lo que hay dentro de mí Y necesita ser cambiado Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón Oh, 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 oh Necesita más de ti Y porque todo lo que hay dentro de mí Oh, 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 oh Necesita ser cambiado Oh, oh, oh Que todo lo que hay dentro de mi corazón Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de él Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito ser cambiado Necesito más de ti Necesito ser cambiado 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 Necesito más de ti, necesito más de ti, dígaselo pueblo, dígaselo. Necesito más de ti, súbelo, súbelo, súbelo pueblo. Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios. Necesito más de ti, necesito más de ti, necesito más de ti. Necesito más de ti, necesito más de ti. En una ocasión el profeta Jeremías. El Señor lo llevó a casa del alfarero. El alfarero es una persona que trabaja el barro, que trabaja la cerámica. Y le dijo Jehová, desciende a casa del alfarero. Yo me imagino a Jeremías preguntándose por qué yo tengo que ir a casa de un alfarero, de alguien que trabaja el barro o la cerámica. Lo que Jeremías no esperaba era que cuando llegara a casa del alfarero, el alfarero lo estaba esperando para mordear la vasija. Y tú y yo somos ese Jeremías que hemos llegado a esta casa. Esta casa es la casa del alfarero. Esta es la casa del alfarero. Y el alfarero se llama Jehová de los ejércitos. Y Jehová nos está mordiando, nos está transformando, nos está cambiando. Jehová está diciéndote, no te preocupes por esas lágrimas que están descendiendo por tu mejilla. Porque es que yo te estoy cambiando, es que yo te estoy transformando. Yo he llegado para hacerte una nueva criatura. Yo estoy aquí para mordiarte, para cambiarte, para hacerte un hombre y una mujer de renuevo. Lo que sucede es que obviamente cuando llegamos a casa del alfarero y el alfarero empieza a poner sus manos en el barro. Y empieza a darle, a mordiarlo, ahí empieza a construir esa vasija. De momento cuando ya el alfarero piensa que la tiene terminada, dice. Ay, es que no me gusta esta parte de la vasija, déjame romperla y hacerla de nuevo. Y muchas veces Dios nos rompe todos los días. Dios nos rompe en cada temporada que entramos. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer una vasija. Dios quiere que tú seas un instrumento. Dios quiere que tú seas un vaso de honra. Y después que termina la vasija, después que termina, el alfarero termina. Dice, ahora es tiempo, Alex, para meterlo en el horno de fuego. Porque cuando entra al horno de fuego va a purificar el barro. Ay, 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 ay. Yo no sé cuántos de ustedes han entrado al horno de fuego. Pero yo he entrado al horno de fuego. Oye, no es fácil. Pero ¿sabes qué? Vamos a salir pulidos. Vamos a salir probados. Como el oro, dice Jehová. Por eso yo quiero que tú cantes conmigo. Necesito más. Vamos, una vuelta más. Hemos llegado a casa del alfarero. Hemos llegado a este lugar. Hemos llegado a que Dios construye en nosotros. Y yo, mi persona, no el pastor, no Ismael García. Le dice a Dios, Señor, toma mi vida y rompeme. Quebrántame. Yo quiero ser un instrumento porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Vamos, vamos, dígaselo, dígale al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Como un solo pueblo, como un solo pueblo, como un solo pueblo. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Ese aplauso para el alfarero. Ese aplauso es para el alfarero. Que día tras día nos reconstruye, nos levanta, nos edifica, nos restaura. Cada día soy un hombre imperfecto. En mi imperfección Dios se perfecciona. Y no hay nada más hermoso que decirle al Señor. Señor, si hay algo de mí que a ti no te agrada. Mi manera de hablar, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de caminar, aún mi manera de vestir. Dios trabaja con cada uno diferente. De la manera en que Dios trabaja conmigo no es la misma manera en que va a trabajar con usted. Pero yo te garantizo de que si tú le dices al Señor, Señor yo quiero ser un instrumento. Yo quiero ser una nueva criatura, créeme. Dice la Biblia que Él está a la puerta y toca. Él está a la puerta y toca. Si tú abres, Él entrará, se sentará y cenará contigo. Por eso hoy le decimos a Dios, hoy abro la puerta de mi corazón. Para que entres y cambie lo que tengas que cambiar. Me va a doler, voy a sufrir, me voy a sentir, voy a entrar en momento difícil. Pero si eres tú el que entras y eres tú el que cambia, yo voy a dejar que tú moldees mi vida. Porque yo quiero ser una vasija probada por el oro, por el fuego. Aleluya, cuántos están gozando. Vamos, vamos, ese aplauso es para Dios. Ese aplauso es para Dios. Santo es Dios, oh Dios del cielo. Qué presencia, qué presencia linda. Qué lindo es ser Señor. Qué linda es tu presencia Dios. Gracias Señor. Gracias por este ambiente en esta casa. Gracias Dios del cielo porque Señor has permitido, has permitido que lleguemos a este lugar. Gracias Señor. 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 Aleluya. 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 Oh Dios. Hay presencia de Dios Aleluya Jesús está en este lugar